¿Cuál es la herramienta más poderosa para un comercial? ¿Cuál es la gran diferencia entre un comercial y otro? Una sola palabra, la información. Si tienes información, puedes vender. Hay una zona clara que es la que te da información procedente del cliente cuando estás delante suya y hay una zona oscura. Por nuestras investigaciones, aproximadamente un 70% de la venta sucede en esa zona oscura cuando trabajas con cadenas de compradores. ¿Cómo puedes cambiar esto? Necesitas un informador interno, lo que nosotros llamamos insiders, gente de dentro que te cuente cosas para que tú te puedas mover con ellas. ¿Cómo consigues a esos insiders? ¿Cómo los mantienes? ¿Cómo los gestiones? ¿Cómo les agradeces su trabajo? Bueno, pues de todo eso encontrarás abundante información en la venta triangular.